Estamos de regreso aquí en los pasos de la semana y este jueves se presentó la última parte, la penúltima parte, una parte del gabinete de Claudia Sheinbaum, la que pareciera la de los operadores políticos, ¿no? Si los dos gabinetes anteriores habían sido muy laureados y habían estado como con algunos vísperas de esperanza, pues estos ya no tanto, pero para hablar más del tema tenemos aquí a Luisa Cantú, periodista en medios públicos, y a César Pineda, doctor en sociología, analista político, escritor, autor, y pues bueno, aquí está también Alejandro Ruiz. Pues muchas gracias por estar por acá, y no sé si quieran alguno de los dos, alguna de las dos, arrancarse con sus primeras impresiones al respecto. Ahora sí que ¿quién dice yo? Doctor, por favor. Gracias, Luisa. Bueno, primero decir que no es una sorpresa que el gabinete no sea solo de izquierda, es un gabinete, digamos, como si fuera un gobierno de coalición con varias fuerzas que están, por supuesto, a la derecha de Morena, y en general a la derecha, como es el caso de Harfush, que ha tenido el beneplácito desde que fue candidato, precandidato también a ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, fue aplaudido por muchos sectores de la derecha, ya conocíamos este nombramiento, no es, pues digamos, sorprendente. Y en el caso de Delgado, de Mario Delgado, que son las últimas asignaciones que conocimos públicamente, lo que sorprende más bien es la señal que manda este nuevo gobierno, sobre todo al sector docente movilizado, en torno, en contra de la reforma educativa, ya que Mario Delgado fue también artífice, hay que decir, desde el Pacto por México, como era senador del PRD, luego pasó a Morena, pero antes empujó la, básicamente, de hecho, mejoró la propuesta de Peña Nieto, él defendió el mismo sentido de esta propuesta que llegó a una crisis institucional en México, entonces, me parece que este sí es una mala señal para, tanto para la educación, como para, especialmente para la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que es el sector disidente del CENTE, de izquierda, y que mantuvo una lucha que, durante el Peñato, llegó a la represión y llegó a ocho muertos en Nochistlán. A pesar de que la posición de Delgado se moderó o cambió al final del sector de Peña Nieto, me parece que es una mala señal. Entonces, ya habíamos visto, y con eso termino, como una primera impresión, estos gabinetes, digamos, donde se concentran o se combinan posiciones muy disímbolas, yo diría que el de Harfus, pues, es la derecha policiaca, y diría de Mario Delgado que es la, literalmente, la izquierda neoliberal del ala de Morena, ¿no? Es decir, tanto Ebrard como Delgado se encuentran en esa situación. De hecho, es también una señal hacia los mercados, hacia los grandes capitales, tanto internacionales como nacionales, el que Ebrard esté en la Secretaría de Economía. Es un mensaje de moderación, de pacto, de conciliación con los intereses de los grandes capitales. Esto podría ser peligroso en relación también a, digamos, lo que ha, el papel que ha jugado la Secretaría de Economía, por ejemplo, dándole bastantes apapachos al capital minero, al capital extractivo en todo el país, desde la Secretaría de Economía, en esas cosas contradictorias de la 4T, donde a veces la Semarnat parecía contener al capital extractivo minero por su gran impacto ambiental, y en cambio economía le daba vuelo a estos, pues, grandes conglomerados que son insostenibles ambientalmente. Creo que esto es, pues, así es la 4T, así es la cuarta transformación contradictoria, y creo que este nuevo ronda, pues, sigue, mantiene la línea política que ha mantenido la cuarta transformación, tanto con López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum. Pues, para sumar un poco al análisis que ya nos hace el doctor, yo diría que justamente podríamos casi que agrupar en pequeñas células los diferentes mensajes que está mandando la doctora Claudia Sheinbaum. Creo que el primero, uno importante que justamente se confirma ayer es esta lealtad al obradorismo. La Secretaría de Gobernación, por supuesto, que es una secretaría muy operativa y muy importante para la comunicación entre todos los poderes, pero justamente es la de la pieza de todas las confianzas, ¿no?, de la persona presidenta. Y en este caso poner a los Aistela Rodríguez, que es alguien que goza de la confianza absoluta del presidente hace muchas décadas, es, creo yo, un guiño al obradorismo, digamos, más nostálgico, ¿no?, justamente de la figura presidencial. Me parece que Mario Delgado, digo, la parte educativa no podría abonar nada a lo que ya espectacularmente dijo el doctor. Sumaría algo que justamente escuché decir a Tere Rodríguez, a la doctora, la socióloga y doctora en filosofía de la UNAM, Tere Rodríguez, en la mañana, que decía, esto manda la señal de que como Mario Delgado logró sacar una negociación muy complicada, que era el tema electoral, entonces se le pone otra negociación, como si la CENTE no fuera un ente de derechos y un ente de médula de construcción de proyecto de nación, sino un grupo con el que hay que lidiar, con el que hay que negociar. Y eso me parece también un ángulo interesante. Creo que da algunas señales de continuidad, por ejemplo, Ariadna Montiel en Bienestar, es decir, programas sociales y todo ese proyecto, digamos, de transferencias directas que han sido muy fundamentales para el proyecto económico del país. No se va a tocar, tanto que ahí está la misma persona que lo operó. Para mí, crítica, tampoco el fiscal. La primera confirmación de gabinete que tuvimos, a pesar de las obvias, como la sospecha de Harpush, fue la de Rogelio Ramírez de la O, en la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda que se ha marcado, sí, por una política de austeridad, pero por también no apretar, digamos, como sí está sucediendo en el tono internacional y particularmente regional de Latinoamérica, los grandes capitales. En este momento, el G20 de Lula da Silva tiene como proyecto medular una propuesta que le encargó al economista francés Gabriel Zucman, un proyecto para cambiar de manera más progresiva y más efectiva la recaudación vía las personas ultra ricas. Porque de repente, como que dice Claudia, no va a haber reforma fiscal como si eso significara impuestos para todas las personas. Y no, la reforma fiscal que se está impulsando particularmente desde la Petelac, que es una plataforma donde hay siete países latinoamericanos con la silla vacía de México, es justamente que estos ultra ricos que se han hecho así gracias precisamente a corrupciones con el gobierno, privatizaciones, concesiones y demás, tributen no sobre el ISR, porque obviamente no tienen un sueldo, ¿no? Que tributen sobre su patrimonio real, de manera que aporten para que eso se vuelva una manera de redistribución y de combate a la desigualdad. La propuesta es el 2% de sus patrimonios anuales. Se estima que hoy más o menos tributan el 0.05%, ¿no? Entonces, una cosa como importante, que creo que la señal que se manda diciendo va a estar Rogelio Ramírez de la O y no va a haber una reforma tributaria, es eso no va a cambiar, no se van a tocar estos privilegios, no se va a tocar a estos sectores, ¿no? Que un poco fue de la mano con las primeras reuniones con BlackRock, con estos grupos de inversionistas y con estos grupos de grandes capitales. Tampoco se está hablando de cambiar justamente las renuncias recaudatorias, que es todo esto que, digamos, a pesar de que sí se les está cobrando mucho más que en cualquier otro sexenio a las empresas más grandes de nuestro país lo que deben, ni siquiera un peso extra, también al mismo tiempo se les condona vía la figura de renuncias fiscales otra gran parte, ¿no? A cambio de su contribución que no tendría por qué ser ninguna caridad cuando el resto de nosotras y nosotros pagamos vía nuestra nómina y vía consumo proporciones mucho más grandes de nuestro ingreso. Pero bueno, entonces creo que ese es otro tema, perdón, qué intensidad ahí, pero... Ese es otro tema que creo que da la señal de que no va a cambiar, que va a haber continuidad fiscal, por lo menos. Creo que da señales de cambios en cuanto a la relación con la academia y la ciencia, con el nombramiento de Rosaura Ruiz, que creo que fue universalmente bien recibido. Lo mismo con David, con Kersinovich, perdón, con el doctor Kersinovich, como que ahí también parece ser que va a dar un giro, incluso él mismo discursivamente le da un giro al tema de salud. Bueno, ya para no extenderme mucho eso, ¿no? Creo que los giros son ahí, con Lucelena González, desde la especialidad en finanzas, digamos, en su paso ahora por energía. Y bueno, como bien decía ahora el doctor Pineda, a pesar de las críticas que hubo desde el proceso interno aquí en la Ciudad de México por poner a competir dos figuras tan contrastantes como Omar García Jarpuch y Clara Brugada cuando las estaba postulando el único proyecto que se autonombra de izquierda, a pesar de esa polémica ella optó por un perfil técnico, obviando un tema muy medular. Y esto también cito a la analista Lilian Chapa Colofón, que es los resultados que hubo en la Ciudad de México, buenos o malos como queramos calificarlos, pero unos que sin duda se presumen mucho desde esta administración, fueron gracias a una posibilidad de trabajo con la Fiscalía. Es decir, la cercanía que hubo entre Ernestina Godoy y Omar García Jarpuch, no sé si se vaya a repetir con Gertz Manero. Entonces, la Fiscalía es otro gran elefante blanco en esta discusión. Claro. Hola, muy buenas a ustedes, al Dr. Pineda y a Luisa Cantú. Y pues sí, ¿no? O sea, tenemos este nombramiento o este tercer saque que hace Claudia Sheinbaum en este periodo. Y también surge en medio de, digamos, de una especie de crisis interna en Morena, o de una aparente crisis interna en Morena, donde Mario Delgado aún es presidente nacional del partido y tiene justamente que responder por esta designación de Mayer, por todas las críticas que están adentro de Morena. Y bueno, ¿no? O sea, también las críticas que vienen hacia Jarpuch. Preguntar, ¿no? O sea, cómo puede o qué mensaje manda a la militancia este nuevo nombramiento, no solamente Delgado, sino como ya lo decía Luisa, de la continuidad del obradorismo o de la figura del actual sexenio con Rosa Isela, con Ariadna Montiel y bueno, y la figura de Jarpuch, que también representa como un espaldarazo, ya lo comentaba César, a esta otra izquierda que está más a la izquierda de Morena, ¿no? Justamente un día antes del nombramiento de Jarpuch, pues se habían reunido las familias de los 43 con el presidente López Obrador para agendar una reunión. Se había acordado y Vidulfo Rosales, el abogado de las familias, salió a decir justamente que ya había una reunión pactada con Claudia Sheinbaum próximamente. La CENTE también, cuando levantó el paro nacional, dice esto y mandan este mensaje en medio de esta crisis interna en el partido, ¿no? A ustedes, o sea, ¿qué reflexión les deja eso o qué lectura pueden dar y cuál sería, digamos, el destino de Morena a partir de estos nombramientos y pues en el próximo sexenio? A ver, voy. Primero decir que, un poco para completar el análisis, creo que lo de Rosaura Ruiz en Ciencia, Ariadna Montiel y Rosa Isela, ellas vienen de perfiles claramente de izquierda. Es decir, sí, por eso decía, esta combinación a veces entre una socialdemocracia neoliberal, entre un ala derecha específicamente, creo, con Harfush y pues perfiles que vienen desde la izquierda, desde la izquierda universitaria casi todos, por ejemplo, Rosaura Ruiz y Ariadna Montiel, que incluso vienen del movimiento social universitario, ¿no? Entonces, son perfiles mucho más, digamos, anclados en la tradición de la izquierda, como para ver esta serie de contradicciones que curiosamente son en áreas donde no se afectan necesariamente los intereses del capital y donde creo efectivamente Sheinbaum quiere cuidar también la relación con el sector científico, con el sector educativo, que con López Obrador se lastimó y se tensó en exceso y la continuidad que quiere mantener en efecto en la política social con Ariadna Montiel. Ahora, creo que para elevarlo efectivamente con la pregunta que haces, son dos dimensiones muy importantes. Creo que Mayer, lo que tiene en razón los intelectuales que defienden esa nominación o cómo ha quedado, es que en efecto es el factor menor, pero hay una confusión sobre esta discusión. El problema no es Mayer, el problema es la política de alianzas que tiene Morena al incluir estos perfiles, que no son unos cuantos, como dijo otro intelectual, no es solo unas manzanas podridas aquí o allá, es una política poco transparente, donde Morena ha ido a aliarse con fuerzas que son inaceptables para un programa de izquierda incluso moderado. El grupo Atlacomulco, sectores de derecha que no son moderada, como dijo también otro intelectual, dice, bueno, es que tenemos que gobernar con la derecha moderada. No, 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 no son sectores de derecha moderada, ni Mayer, ni en su momento Lili Telles, ni, por ejemplo, este diputado Fernando Sánchez, el diputado local de Puebla, que hoy está llamando a criminalizar la protesta social. No es una sorpresa. Si nominas a personajes de derecha, tienes políticas de derecha. No hay sorpresa. Nadie puede esperar otra cosa. Porque no hay un acuerdo programático. Ahora, es cierto que en otros países, por ejemplo, el propio Lula da Silva y el PT han tenido que hacer alianzas para poder lograr mayorías o con el centro liberal o con el centro derecho. Pero se hacen programáticamente, es decir, los partidos se acercan, dicen, bueno, en qué medida nuestros programas compaginan o qué temas pueden ser compaginables y en cuáles no. Aquí, como toda la transición a la democracia se ha dado, es un proceso opaco, un proceso efectivamente de transformismo, donde no solo es el llamado chapulinismo, que se trasladen de un partido a otro, que debería haber, y esto es grave, debería haber cláusulas y candados para que no puedas ser candidato automáticamente y pasarte en seis meses, como pasó con esta panista, que de repente en la Ciudad de México pasa del PAN con una posición totalmente de derechas, de proteger al capital inmobiliario, formalmente el partido de izquierda. ¿Por qué es peligroso? Porque en el contexto nacional también del crimen organizado, la política totalmente pragmática, y doy el mejor ejemplo que es el PRD en su momento nominó a Abarca, José Luis Abarca, un empresario local que fue presidente municipal de Iguala y que tuvo, al final, a nombre de la izquierda y a nombre de ese partido, un papel fundamental en el crimen organizado y en la desaparición de los 43. A ese grado podemos llegar. Entonces, no es una cosa de purismo ideológico, de decir, solo queremos perfiles militantes desde la izquierda y desde la izquierda movimentista y radical y casi casi marxista-leninista. No, lo que se está discutiendo es, bueno, que al menos no tengan orden de aprehensión. Es decir, un perfil mínimo donde Morena tendría que cuidar estos perfiles y clarificar la política de alianzas. Creo que la discusión que se dio en redes sociales por los propios votantes, por las propias bases de Morena, es totalmente sana y creo que sí hay peligros en relación al tipo de respuestas de cállense, habría que mandar a callarlos, o hay que cerrar esa discusión porque no es importante. La gente quiere discutir esto, no solo por Mayer, sino porque la gente se siente traicionada en un perfil que no es el único, pero que no solo traicionaba a López Obrador, sino a un programa que más o menos podría ser de una socialdemocracia moderada. Ni siquiera ese se defendió, sino que en voz de Mayer llegó incluso a cuestionarlo. Entonces, en ese sentido, esas dos dimensiones, tanto estructural, donde las izquierdas tienen un problema y yo lo que planteo, y con eso cierro, es que tendría que verse y darse una discusión pública, tanto al interior de ese partido como fuera de ese partido, en los verdaderos márgenes de maniobra para gobernar de la izquierda, que está constreñida por el neoliberalismo internacional, por el libre mercado, por los acuerdos de la Lex Mercatoria, con los acuerdos con la Organización Mundial de Comercio, por el papel de Estados Unidos. Es decir, hay muchas restricciones y que explican de alguna manera esta auto ultramoderación de los dos gobiernos en relación a los grandes capitales y a los empresarios. Pero, ¿cómo se puede rebasar o cómo se puede superar al menos algunos de estos límites que la clase dominante y las clases capitalistas a nivel internacional han impuesto? ¿Cómo hacemos? Y esa discusión creo que sería una discusión de la izquierda y una discusión sana y abierta y racional de cómo se avanza y cómo se gobierna con estos límites. Ah, sí, aquí estoy. Perdón, no sabía si iban a decir algo más. Bueno, yo iba a decir que justamente eso pasa por una reforma fiscal, pero ya no voy a intentar más con ese respecto. Sí, yo quería sumar algunas cosas, digo, imposible, imposible y un poco complicado hablar después del doctor porque es absolutamente claro y preciso, pero podría sumar la otra parte, que me parece que no solo es que se esté argumentando en contra del perfil per se de Sergio Mayer, que sí, pero tampoco es que eso sea una novedad. Pasamos por ahí con Armando Guadiana, con Félix Macedonio, pasamos con Cuauhtémoc Blanco, aunque ahora ya está ahí medio obviado. Es decir, en realidad podríamos hacer una lista grande como bien ya relatábamos Lilité y demás. El tema me parece también es quién es la persona que está denunciando que perdió la curul en su lugar. Y esto como que también hay que insertarlo en otro contexto, ¿no? Es una persona indígena otomí que dice que había ganado vía una tómbola, es decir, hay dos banderas del partido en poder y del partido morena, que son el respeto a los pueblos indígenas y sus derechos, ¿no? De visibilidad para empezar, de participación política. Entonces, y a su propia forma de elección, que es la tómbola, ¿no? La insaculación, no sé cómo le dicen de forma formal, valga la redundancia. Pero es un poco también eso, es decir, ¿a quién estás bajando para subir a quién y qué significa eso sobre tu propia congruencia? Esto, en medio de una serie de otras denuncias, como por ejemplo la diputada, me parece que es, que también suplió una acción afirmativa de afrodescendiente, y la verdad es que ahí sí, o sea, hay unas que yo digo, bueno, son más difíciles de revisar, como algunas de la diversidad, pero esta es una mujer rubia, pues ahí sí, perdón, no hay, o sea, no, como que no se, está muy difícil de argumentar, ¿no? Entonces creo que también otro componente de este enojo es más bien, es no solo a quién estás poniendo, sino quién estás evitando que llegue. Porque justamente, esa es también parte de todo el tema de que haya una mujer presidenta, ¿no? Funcionar desde un lado no patriarcal no significa solo poner a una mujer, significa literalmente funcionar desde otro lado no opresor, que llamamos patriarcado. Y pues aquí como que hace ruido justamente eso. Yo no me quisiera poner jamás en los zapatos de alguien que dirija un partido político. Sé que, como bien decía César, se tienen que tomar decisiones muy pragmáticas, que no son tan fáciles de entender, pero no cuando ganaste el plan C, todas las gubernaturas, la presidencia de la República, o sea, con este dominio absoluto de este momento electoral, la verdad es que sí, no es necesario. O sea, no es el mismo momento político de cuando el presidente López Obrador hizo campaña y había esta duda sobre si primero los organismos electorales, que ya estaban como empañados por la acusación de fraude del 2006 y justamente con estos personajes, pues abiertamente con afinidades en sus dirigencias. Es decir, como que no era el mismo momento de duda y de hay que sumar todo lo que se pueda para ganar, ya es un momento justamente de, como el mismo partido se llama, segundo piso. Entonces, como que los cimientos pragmáticos no tendrían por qué replicarse en una etapa justo de continuidad y precisamente profundización. No se puede profundizar con personas como Sergio Mayer. Ahí sí creo que eso está fuera de debate. De ahí a la discusión sobre si las decisiones que se toman son correctas o no, yo ahí sí ya no sabría, porque efectivamente yo no sé qué acuerdos haya que pagar y hubo en todo este momento de construcción política, ¿no? Entonces yo no es que esté juzgando, digamos, el papel de, por ejemplo, el fisgón, que también me parece que una cosa bien luminosa ha sido la formación de bases, ¿no? Y ahí la compañera Lina Duarte ha hecho un trabajo irregateable. Justo ella nos contaba, ni siquiera sé si puedo decir esto, pero, o sea, cómo Omar García Jarpuch se tuvo que sentar en su curso de política y de marxismo. O sea, como que esta parte también creo que no hay que regatearla solo porque a veces crecen ciertas discusiones que son muy pertinentes, creo que caben todas al mismo tiempo, ¿no? La importancia de lo que se ha hecho desde el instituto y que a veces también se van a problematizar decisiones. Y me parece que tampoco es que esto signifique dividir ni que haya una crisis entre las personas, ¿no? Que militan o que apoyan de alguna manera o que coinciden con un proyecto. Si no se critica es porque no se quiere, ¿no? Si no se critica no tenemos la intención de seguir construyendo y de perfeccionar. Entonces también creo que a veces no hay que verlo desde ahí, hay que verlo justamente desde que problematizar ayuda y la pluralidad de voces y de visiones y talentos hace que precisamente se pueda avanzar. Entonces también creo que de repente como que la tuitósfera hace que todo parezca muy violento y puede ser una discusión en términos sanos como pragmatismo contra ideología, grises, ¿no? En la discusión y creo que por ahí también lo podríamos aterrizar. Porque como consolamos nuestras diferencias, es tan rica como puede ser nuestra democracia, algo así, sonó un poco esto, pues nos vamos con estos misterios internos de Morena de no sus divisiones sino de cómo dirimen sus diferencias, más bien. Bueno, pues César, Luisa, nosotros encantados de tenerlos por acá, ya no les quitamos más el tiempo, muchísimas gracias por estos ricos minutos que nos regalaron y pues ya, con eso nos vamos, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. ¡Gracias!